Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo comprobante de pago en esta ocasión Bitgains ha pagado por ZCash una página que tiene distintas monedas diferentes para cobrar y como veis Bitgains es una plataforma estupenda donde estáis viendo que funciona perfectamente aquí abajo os voy a enseñar la prueba de pago fue en Coinbase, han sido 0,03 ZCash 1,80€ más o menos y la verdad que en un plazo de 48 horas más o menos he recibido el pago de esta plataforma en Bitgains obtenemos Coins que son una moneda de la página que podemos intercambiar por dinero en criptomonedas tenemos una faucet donde vamos a poder reclamar o bien cada 10 minutos o cada 60 y dependiendo del apartado o la cantidad que nos den vamos a ganar una cantidad de monedas si vamos aquí a la sección de miner aquí nos aparece un minero y aquí tenemos que clicar 6 veces nos aparece un captcha, lo vamos a resolver y le damos a solve y nos dice aquí la cantidad de coins y que nos quedan 60 minutos yo lo que recomiendo cada 60 minutos para optimizar mejor el tiempo cada 60 minutos entráis, hacéis el captcha y ganáis dinero y aquí arriba nos aparece la cantidad de dinero que tenemos yo ahora mismo tendría unos 8.750 coins que corresponden a 9 céntimos el mínimo son 100.000 coins y corresponden a un dólar además tenemos el apartado de aquí lo tenemos que lo vais a ver mejor de offerwalls que es un muro de oferta donde vamos a poder ganar bastante dinero además es un apartado que os recomiendo si vais por ejemplo a este de aquí la cantidad de coins que nos pagan por hacer encuestas que son 19.000, 24.000 es bastante bueno ya que con pocas encuestas llegaríamos al mínimo de cobro así que es otro apartado que realmente recomiendo y ahora mismo os puedo enseñar por las monedas que se pueden cobrar y bueno aquí tengo un link donde podéis acceder a la aplicación de Bitgames para que entendáis como funciona os acabo de dar un pequeño resumen pero si queréis echar un vistazo podéis entrar a este link que os lleva directamente a la aplicación de Bitgames y bueno espero que esta prueba de pago os haya ayudado bueno o bien a conocer a Bitgames y o para probar que esta página sí que paga y que es una página fiable donde generar ingresos así que nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos si os gusta el contenido darle like o suscribiros para vernos en siguientes vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!